Yo tengo como costumbre trabajar llano en mi tierra en las tabanas hermosas, de tierras casanareñas. Un día de noviembre o mayo es la reunión amena para herrar los olejanos y apartar coros para cebas. Se alcanzan a reunir más de cuarenta llaneros, de costumbre hacer hallacas, pasar carne de becerra, atender la llanerada con una bonita cena. La tarde se va buscando para uno su maletera, para guisar sus chichorros o amaca barranquillera. Y todos en una ramada, en conversación amena, revuelven cuentos y chistes con las coplas sabaneras. Aunque no haya onografía, la madrugada no pela. Y el caporal de sabana, grita como saltanera. Al café y a los caballos, señores, que el sol ya viene para afuera. Viene para afuera, los caballos están gordos, pueden hacer zampableras. No se les cuide muchachos, porque el sueño aquí no deja cogerle caballo a nadie. Aunque la silla esté nueva, al nombrar los cortadores, la llanerada se riega y al reducir el rodeo. Uno y otro se espaperan, atajando los machiros, los trecos que se pelan. Cuando se aquieta el rodeo, empieza la cosa buena. Unos tienen la madrina, otros atajan por fuera. Con el ojo más helado, que gavilan cuando vuela. Llega el sol a mi tesero y el ganado se desespera. Los caballos sudorosos, con orejas de gacera, revientan con energía. En los metros que les quedan, se rodeo a la madrina. Debe colear el que pueda, y es cuando se ven hazañas. Difíciles de aprenderla. Al terminar de apartar, hay un descansito apenas. El que carga su pollero, con tajadas o panela, embusterea la barriga. Y el que no queme y huela, con rumbo hacia las tres topias. Caporal es quien ordena. Y el eco del cabrecero entona una marisela. Los orejeros contestan, como lección en la escuela. Y de pronto un culatero, se canta una copla buena. Después de encerrar madrina, hay que prender la candela. Para errar la becerrada, después de tomar avena. Hasta más de cien becerros, fuera de vaquería ajena. Se hierran y se señalan, con voluntad tracentera. Y solo en la noche hay descanso allá en mi querida tierra.